La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Una investigación hecha recientemente por el periódico El Diario de Hoy En la que dos personas sentenciadas a cárcel cumplen sus penas cómodamente en sus casas Y con protección policial, mientras los familiares lloran a las víctimas Ha puesto de manifiesto las incongruencias que tiene el modelo de justicia en nuestro país Donde se demuestra que nuestras leyes a veces amparan más al delincuente que al honrado Al menos ese es el decir de todos aquellos que en algún momento se ven indignados Precisamente por estos cuadros o por estos episodios que ya vamos a analizarlos Desde el punto de vista jurídico y lo viable o no que estos resulten Este día hemos invitado a un panel de conocedores en la materia Para debatir las causas y efectos que este tipo de beneficios genera En un entorno donde los creadores de ley Fíjese, los creadores de ley Los aplicadores y perseguidores del delito Están constantemente siendo evaluados y a la vez cuestionados Y el recente tema que tenemos esta mañana Le invito a usted a que me acompañe Los medios son el eco de la opinión de la gente Ellos están llamados y obligados a cumplir la pena En un centro de reclusión manejados por el sistema penitenciario Los casos que yo he conocido no están con sentencias firmes Han recibido sentencias y entiendo sentencias condenatorias No conozco los casos en particular Digo así en detalle Pero entiendo que son personas que han recibido una sentencia condenatoria Las sentencias firmes se cumplen en los centros penitenciarios Estos reos están condenados Pero al estar condenados en la sentencia Cuando dice el que no está firme Es que todavía no se da porque la sentencia ha sido un hecho Porque existe lo que se llama una apelación Es decir que la situación jurídica del reo No está todavía finalizada Tiene otra oportunidad en otras instancias La pregunta es ¿Están los jueces cumpliendo la ley? Si o no es legal Si o no es legal ¿De quién es la responsabilidad en todo caso? La responsabilidad es de la ley Y quién modifica o autoriza eso Son los códigos Y los códigos están aprobados en la asamblea legislativa De tal manera que este problema Es un problema de legalidad Es un problema del sistema como tal En todo caso si esto quiere modificarse Tiene que ser la asamblea legislativa La que tiene que modificar la ley Porque los jueces son cumplidores de la ley Y no pueden abstraerse de ello Si un juez no cumple eso Puede ser procesado por actos arbitrarios Miren si privilegios siempre han existido Cuando yo fui el carcelero mayor Que me tocó que presidir el Ministerio de Justicia En 1982 Había un militarcito que se me salía Todos los fines de semana Y habían construido una rampa Que llegaba hasta donde la celda Donde él estaba Y de ahí lo sacaban Y los gringos La embaja americana cada rato Porque era un caso muy importante Por la conmoción social que había ocasionado El delito cometido por él Me mandaban fotografías ¿Dónde estaba en Coatepeque? Había un escuadrón de la muerte Cuyo jefe de seguridad De un comandante de un cuerpo de seguridad Estaba detenido Y de ahí salí a ejecutar Ser el carcelero mayor Y yo felicito al Ministro Perdomo De veras que le ha entrado Con todo a esa parte Es tener que tomar esa responsabilidad De manera muy personal Los antiguos ministros Y no solo los actuales Sino que los anteriores Los han tratado de manera muy colateral El problema es el sistema penitenciario nuestro Recordemos la época de la Santa Inquisición En donde el cumplimiento Ahí no había cumplimiento de la pena Allí la sentencia era lanzarlo al fuego Y si se quemaba era culpable Si no se quemaba era inocente Todos los abogados que estamos dentro de este panel Conocemos al juez Godofredo Salazar De los jueces de este país Sin despreciar la calidad profesional del resto Puedo afirmar con toda propiedad Que el juez Godofredo Salazar Es uno de los mejores jueces Que tiene este sistema Un excelente profesional del derecho Que siempre ha impartido justicia Con probidad Y con absoluta imparcialidad Cuando ha tenido que condenar Ha condenado Y cuando ha tenido que absolver Pues ha absolvido De hecho que debe de hacerse desaparecer Cualquier intento de querer hacer ver De que ahí ha habido un manejo oscuro De los casos del juego de Godofredo Salazar Lo que pasa es que la población No comprende algunos aspectos legales Es decir, la noticia como que no ha llegado De manera integral Aquí lo que hay que ir es al fondo El por qué estas personas están libres Es decir, el por qué estas personas Gozan de ese beneficio Y hay que ir al espíritu de la ley En el artículo 8 Hay como una especie de beneficio para el procesado Que si no hay una sentencia Que ya esté definida totalmente Se le pone libertad La ley lo está diciendo El juez que no cumple la ley Que no cumple los plazos Comete un delito penal Por lo tanto O comete delito Si no cumple la ley Está renunciando a aplicar la ley Entonces lo que sucedió fue Que los jueces especializados Se crearon en una coyuntura En donde los esfuerzos del gobierno de Arena En aquel tiempo Quería presentar un rostro De combate frontal a la delincuencia Y así se crearon los tribunales especializados Con el propósito de impartir verdadera justicia Esto degeneró en varios problemas mayores Uno, lo que decía el juez Leonardo Ramírez La sobresaturación inhumana Dentro de los juzgados especializados Ernesto En esos tribunales Los empleados y los jueces No tienen horario de trabajo Salen a las 7, 8, 9, 10 de la noche Sin derecho a... Pero tienen mayores, entiendo Mayores prestaciones No tienen derecho a sábado No tienen derecho a sábado ni domingo Las condiciones son las mismas Es decir que esa herramienta De la justicia De la administración de justicia De la creación de los tribunales especializados Fue una absoluta equivocación La fiscalía no pide tantas prórrogas innecesarias a veces Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí se agotan los plazos ¿No es cierto? Tengo o no tengo razón ¿Pero por qué? Porque los fiscales el tiempo es insuficiente Porque hay poco fiscal Y para terminar Traslado de reos Otro de los problemas que tenemos Usted lo sabe como juez Que es un problema en los distintos tribunales Que se frustra muchas veces las audiencias Por la misma dinámica de trabajo Entonces, es un problema complejo La criminalidad se ha incrementado Las estructuras sociales parece que están rebasadas Y pareciera ser que lo jurídico El Estado de Derecho Cuidado con que mandemos un mensaje Que no funciona Porque como abogados Lo que más perdemos Cuando se rompe el Estado de Derecho Bueno, en principio son los políticos No aun cuando los políticos Deberían de perderlo todo Por la forma como se están comportando Pero los abogados No tenemos todas las posibilidades De poder resolver todos los problemas Pero yo lo quisiera llamar a reflexión Alrededor de lo que comentaba Cuando iniciaba esto Pertenecemos a una sociedad Que está siendo Como constantemente involucrada En su reestructuración social Yo invitaría De manera propositiva Cortés Respetuosa Invitaría al señor presidente De la Corte Suprema de Justicia A que cree Una comisión De hecho ya hay un estudio Esto no se ha manejado públicamente Pero sí Hay un estudio De la sección Unidad de la Terreo sin sentencia Y condenas De la Corte Hay un estudio Sobre este fenómeno Yo invitaría A que agilizara El trabajo De la Corte De cara A determinar El diagnóstico De cómo está La situación De la justicia En general No solamente De los especializados Y segundo Que cree Inmediatamente Una comisión Que Plantee Soluciones Si esto es tan legal Si esto está escrito En nuestras leyes ¿Por qué Tuvo que aparecer Primero Estas imágenes En el periódico Lo voy a Me voy a traducir así Porque este Este es lo que estamos pensando Los que estamos ahí Los que no somos abogados ¿Por qué tuvieron que aparecer Estos dos ejemplos En el periódico Y por qué Al siguiente día Los agarraron Y los fueron a meter A la cárcel ¿Por qué? Entonces se está cometiendo Una ilegalidad pues Si es legal El hecho de que fueron enviados A la cárcel Porque la ley Se nos permite ¿Por qué al día siguiente Por la presión mediática Por la presión de la ciudadanía Agarraron a esto Y lo fueron a meter A la cárcel ¿Por qué? En efecto A mí me parece Quiere decir que la autoridad Que reaccionó Frente a una noticia periodística De esa manera Ha incurrido En alguna ilegalidad Porque si de lo contrario La noticia periodística Estaba de acuerdo Con alguna norma jurídica Entonces El juez es el que debe de responder Esos casos Tienen que ser investigados Particularmente Particularmente Por lo siguiente Porque Parece un poco Como raro Dejón sin sabor Entonces Si no hay ningún problema Yo creo que la investigación Es natural Pues todos tenemos derecho A que se nos investigue O sea Yo no le veo problema En eso O sea Porque la corte Tiene la facultad Y lo tiene facultad El consejo nacional De la judicatura Para hacerlo Y dirimir responsabilidades Si ese no hay ningún problema El asunto es Lo siguiente Y esto si debe quedar Un poco claro Yo estoy hablando De que es legal Que se haga Pero si se hace bien A la humanidad Siempre ha andado buscando Precisamente Los mayores niveles De justicia De satisfacciones El asunto es que la ley Y aquí entramos A la parte concreta La ley En su aplicación No siempre Es justa La ley Este En un proceso penal Por muy responsable Por muy culpable Porque sea El autor del hecho Las pruebas No llegan Hasta ese punto A generar El grado de convencimiento En el juzgador O no hay prueba No se aportó prueba A partir del trabajo De la representación fiscal En ese orden Entonces ¿Qué le toca al juez? Solamente porque Porque tiene Una apariencia De ser Delincuente Como allá Hace dos Dos Doscientos años Con el delincuente Nato Etcétera Y porque tenía facciones Entonces Por tener esas facciones De ¿Verdad? Cómulo saltado Nariz achatada Etcétera Entonces delincuente La realidad nacional Con análisis periodístico Profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo Con Ernesto López ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! Gracias.